Pues ya estamos aquí en esta sección desde el campus, hoy con Pedro Salazar, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Pedro, bienvenido a este tu espacio. Vamos a ver una cápsula sobre el tema que vas a desarrollar y regresamos enseguida con tu comentario. Vamos a verlo. Desde el campus. El pasado 3 de enero fue publicada en la Gaceta Parlamentaria, una propuesta de reforma al párrafo segundo del artículo primero constitucional, promovida por el diputado Francisco Arroyo Vieira, también presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. La finalidad de la misma es regresar al estado de cosas vigente hasta 2011 en materia de jerarquías normativas. Hasta junio de aquel año, la Constitución era la norma suprema del ordenamiento jurídico. Estaba, según la teoría clásica, en la cúspide de la pirámide. Las normas contenidas en los 136 artículos de la Constitución eran el parámetro de validez de todas las otras normas vigentes en México. Esto cambió con la importante reforma en materia de derechos humanos de 2011. Gracias a ella, mutó la lógica de la jerarquía. A partir de entonces, la Constitución comparte su supremacía con los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Juntos, la Constitución y los tratados conforman lo que se conoce como bloque de constitucionalidad. Se trata de toda una revolución jurídica que otros países de América Latina emprendieron desde la última década del siglo XX y que fue clave para su consolidación democrática. Lo que propone el diputado Arroyo es, sencillamente, volver al pasado. Su idea es introducir un párrafo en el primer artículo de la Constitución que diga que, en caso de contradicciones entre los tratados y la Constitución, prevalecerá esta última. Detrás de esta idea descansa la preocupación de muchos jueces, abogados y juristas que no ven el cambio con buenos ojos. Se trata de un sector que quiere conservar las cosas como estaban. Sin embargo, la iniciativa del diputado Arroyo también ha sido objeto de muchas críticas provenientes de la academia y de la sociedad civil. Para explicarnos qué es lo que está en juego, hoy, en Desde el Campus, tenemos la presencia de Pedro Salazar Ugarte. Pedro, pues está planteado el tema. ¿Qué es lo que está en riesgo que ya está plasmado en el artículo primero constitucional? Quizá vale la pena empezar por ahí, es decir, ¿qué contiene el artículo primero? El artículo primero de nuestra Constitución nos dice que todas las personas que estamos en territorio mexicano somos titulares de un amplio catálogo de derechos humanos. No sólo de los derechos humanos que la propia Constitución reconoce en su texto, en sus artículos, sino también de todos aquellos que están contenidos en tratados internacionales que en materia de derechos ha ratificado el Estado mexicano. Esta formulación constitucional se incorporó al texto de este artículo en junio de 2011. Es decir, en junio de 2011, para decirlo de una manera simple y llana, se amplió el conjunto de derechos humanos del que somos titulares todas las personas en el país. Se le acompañó, además, de otra serie de elementos importantes. Por ejemplo, se estableció con claridad que todas las autoridades del Estado mexicano tienen como misión fundamental, como obligación fundamental, brindar protección, garantía, promoción a los derechos humanos. Se estableció que cuando hubiera algún tipo de caso jurídico en el cual estuvieran derechos humanos de alguna persona involucrados, las autoridades responsables, sobre todo las judiciales, tienen que privilegiar precisamente el elemento de los derechos sobre otra serie de consideraciones. En fin, para resumir las cosas, con la reforma de 2011, se amplió el catálogo de derechos y se colocaron a los derechos como prioridad para todas las políticas públicas en el país. Bueno, esto tiene muchas consecuencias. Esto modifica la manera o potencialmente modifica... La manera de trabajar... De trabajar de todo el Estado. ...del Estado y, en particular, de los impartidos de justicia. Tal cual. Es decir, les impone obligaciones a los órganos administrativos de nivel federal y local y municipal. Les impone obligaciones a los legisladores, que no han hecho su tarea, y hay que decirlo, y que consiste en crear las leyes secundarias que reglamentan esto que acabo de decir y otra serie de modificaciones constitucionales aprobadas el mismo año. Y a los jueces les cambia la manera de trabajar, Ciro. Los obliga a ponerse a estudiar porque nuestros jueces no estaban acostumbrados a leer... A abrir el horizonte más allá de las normas aprobadas en México. Y además, bueno, por una serie de inercias y también porque el diseño constitucional lo permitía. Aunque los tratados habían sido ratificados y eran vigentes en México, como eran antes normas secundarias que estaban debajo de la Constitución, los jueces no tenían la tendencia a tomarlos en cuenta, por ejemplo, en los juicios de amparo o en las acciones de inconstitucionalidad, en los ministros de la Corte, etc. Ahora están obligados a hacerlo. Están obligados a cambiar la manera en la que argumentan y la manera en la que se aproximan al derecho. Y esto ha generado fuertes resistencias. Ha generado resistencias desde el Poder Judicial, ha generado resistencias desde el Poder Legislativo, como vemos con la iniciativa presentada por el diputado Arroyo Vieira, y ha generado resistencias también desde varios ámbitos del Poder de la Administración Pública. Porque colocar a los derechos en el eje de la ecuación y obligar a todas las autoridades a argumentar utilizando los tratados internacionales, pues resulta una carga onerosa a la que no estaban acostumbrados. Escuché hace unos días a distintos diputados locales que acompañan la idea de que es necesario reformar el artículo primero y ellos plantean el siguiente argumento. México puede quedar en indefensión, por ejemplo, en materia económica, si empresas extranjeras, por ejemplo, dicen nosotros queremos tener inversiones, propiedades en las playas, ahí yo tengo un derecho patrimonial que no me puede ser restringido por las leyes mexicanas. Eso es una falacia. Han puesto sobre la mesa una gran cantidad de ejemplos muy tramposos y muy sugestivos para la opinión pública. Este es uno de ellos, el que tú señalas. No hay que perder de vista dos cosas, Ciro. En primer lugar, que a la Constitución y a los tratados hay que interpretarlos en su conjunto, que no porque alguien diga yo tengo este derecho, necesariamente ese derecho va a prevalecer sobre otra serie de consideraciones, otra serie de principios constitucionales e incluso otra serie de derechos que pueden entrar en conflictos y que los jueces tienen que aprender a ponderar. En segundo lugar, no hay que perder de vista que en el ejemplo concreto que tú colocas sobre la mesa se trata de tratados, sobre todo de índole comercial y de derechos de tipo patrimonial, es decir, no de tratados en materia de derechos humanos y no, valga la redundancia, de derechos fundamentales o derechos humanos de las personas. Y esa es una diferencia que la Constitución sí hace a los tratados a los que les otorga una jerarquía especial... Y que no necesariamente estaba clara antes de la reforma de 2011. Antes de la reforma de 2011, los tratados en materia de derechos humanos tenían la misma jerarquía que el tratado de libre comercio. Ahora, con la reforma de 2011, se hace una clara diferenciación y los tratados en materia de derechos humanos son los que tienen esta jerarquía privilegiada y son los que sirven como parámetro de validez, vuelvo a insistir, en aquellos casos en los que estén involucrados derechos humanos de las personas, que eso no es una cuestión menor, porque no se trata de todos los litigios y no se trata de cualquier, digamos, temática jurídica. Cito brevemente otro ejemplo que ponía alguno de los diputados. Decía, ¿qué sucede, por ejemplo, con los ministros del culto que según el artículo 130 de la Constitución no pueden aspirar a ocupar cargos públicos y ahora podrían encontrar en algún tratado internacional elementos que les permitan avanzar esa pretensión? Bueno, pues un buen juez tiene que interpretar la Constitución en su conjunto. El artículo primero de la Constitución, este que estoy señalando, también te dice que pueden haber limitaciones al ejercicio de los derechos. El artículo 40 te dice que México es una república laica. El 130 te dice por qué hay una serie de restricciones al ejercicio de ciertos derechos. El 24 te dice que quien quiera puede decidir ejercer el ministerio de una organización religiosa, pero que en tanto lo haga, en ese tiempo no puede aspirar a ocupar un cargo público. Bueno, un buen juez, al poner sobre la mesa todos estos elementos, llegaría a la conclusión de que no se trata de la privación de un derecho, sino de una restricción justificada a la luz de todos estos elementos constitucionales. Pero esta es la tarea que tienen que hacer los jueces, aprender a ponderar entre distintos elementos, aprender a poner sobre la balanza los derechos como prioridad con otros principios constitucionales y de los tratados relevantes, y sobre todo aprender que en esta materia el futuro está en esa dirección. Ciro, México llega muy tarde a esta reforma. Argentina la aprobó en 1994, Colombia, si no me equivoco, en 1991, y a lo largo de estos años se ha demostrado que es la mejor manera de robustecer a la democracia política con un reforzamiento en serio desde la dimensión judicial de los derechos fundamentales. Pues queda un trecho, ya lo decías tú, por andar, falta la aprobación de las leyes secundarias que acompañen esta importante reforma, y ojalá esa sea la dirección y no la de dar marcha atrás. Exacto, lo increíble es que en vez de aprobar las leyes secundarias que vienen a fortalecer la reforma, antes de que la reforma haya surte efectos, le están queriendo echar para atrás. A eso se le llama tenerle miedo al cambio, Ciro. Bueno, pues yo creo que has hecho un llamado de atención muy pertinente y también una explicación muy clara frente al tipo de argumentos que se están colocando delante de la opinión pública para impulsar esta contrarreforma constitucional. Pedro, pues gracias, es un placer tener a un constitucionalista, claro, con vocación pedagógica, además como corresponde en esta universidad. Gracias, Pedro, nos vemos aquí pronto. Buenas noches. Sin duda, gracias, buenas noches. Continúe con nosotros, esto es Observatorio, vamos a la sección Contraste.